Buenas a todos y bienvenidos a Tyson2BSB Que a la gente solo le gusta jugar palomas de guerra en noches de nivel Vaya por dios, pues nada, que le vamos a hacer Vamos a jugar de sniper En noches de nivel, palomitas de guerra Si, he dicho de sniper pero variar un poquito No se, yo lo se, porque hace mucho que no lo cojo en battle til 1 Están los malos tío Enfrente, enfrente Pero vamos a ver, Ruso Estás disparando a otro y de repente me toca una bala tuya y me matas Me cago en la leche Me tenía ya la cabeza, eh Vale, ahí se tira en el suelo Pero macho Que se mueren todos los malos aquí por arte de magia Me encanta que mis balas no den Y que me vengan aquí disparando a todo el mundo tío Ah, mira, como no se requiera que el arma no mata a nadie, eh Podría haber matado yo 200, macho Si yo cogerme con cualquier otra clase No, yo no, yo no Me mato por esta capa el asalto a este y al otro le ha pasado el live y no se ha enterado muy fuerte que no me dejen a ni uno vivo que no puedo matar a nadie se me van a acabar saliendo la partida madre mía y el otro esperando ahí el martín y henry yo creo que es con eso matas mucho más aquí pero le quitaron al martín y henry en su día el arisaca no fue el que le cambiaron después y le pusieron bien el que tenía la distancia óptima era el arisaca creo no tiene caída coño no ¡Suscríbete! Hay uno que está disparando por aquí, tumbado hace un ratito, pero no le oigo. O sea, no le veo. Hay un sniper por aquí. ¿Ves? ¡Vamos! ¡Premio! ¿Cómo no le he dado? ¡Joder! Se tiene que mover ahora. ¡Adiós! ¡Muerto! 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 ¡Me quema! ¡Me queman! ¡Me queman! ¡Hijos de puta! Pero mira, mi granito tiene que haber quemado a otro. ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? Pero aquí arriba hay gentuza, ¿eh? ¿Algún majete más tiene una vengala ahí? Coño, eso te va a pegarle al equipo. Esto me va a acercar, ¿no? ¡Coño! Tío, hace el tonto este, que se ha matado. Madre mía, gas. No, joder. ¡Eso es! ¿Hola? ¿Que nos salgo de zona? ¡Pues nos han metido el pájaro! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Eso se llama retirada Tati, que ha puesto las minas y me he echado atrás! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Ésto se llama! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Fueron de la puta! ¡ realeta a mi! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira! a la moza madre mía si le mato a cuchillo porque no me he quedado malo de ningún arma me podía haber escondido matarle a cuchillo sinceramente le he intentado meter el cuchillo ahí por toda la boca ah 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 pero vamos a ver me van a matar pues no me han matado no se ni como me cago en la puta vamos a ver todo en la cabeza desde allí venga si socio están campeando desde todos los flancos y me están poniendo nervioso porque no se desde que puto lado vienen y se ponen a disparar tengo que abrirme yo también un flanco para hacerles daño mientras se cubren de todo mi equipo joder me vienen por aquí no me lo puedo creer no me acuerdo no me encantó por aquí no me olvides pero no me 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 Venga Que les vamos a putar aquí Estén a distancia óptima Muertísimo Estoy muertísimo Se han cabreado y han venido todos por mi lado Se han cabreado y han venido todos por mi lado Normal, normal Me he hinchado Puta maravilla Alcanzó a 97, de verdad Hola tío, si te he apuntado al coco Al coco Y no te he matado Estoy muertísimo Me salen dos Si me da tiempo a sacar la pipa todavía Y luego no fallar con la pipa Necesito abrirme Cubre Uh, qué posición de apertura Otro que queda por ahí por la espaldita Venga Este arisaca de patrulla Si es que con el arisaca Con el arisaca ¿Quién sabe tener la frase? Con el arisaca te la sacas Te la sacas Si puedo aproximarme un poquito Es que esta mira ahí Eso es un pavo tumbado Son ratas Es un pavo tumbado Entre las ratas Era un pavo tumbado De las ratas Si todo mi equipo viene por aquí Correcto Todos los malos tienen que ver Si nos lo llevan No se han robado el pajarito Oh, lo han robado Malditos inútiles Vaya por Dios Tengo que intentar llegar Al otro lado Pero Del flaco Oh, por Dios Y me sale acá Bien, 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 bien Estoy donde quería Y nuestro mensaje entra Ya tenemos dos palomos ¡Oh! ¡Ay! 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 Cabo en la... Sigue hacia la granada Y cómete el fuego Pero me he llevado dos de tus copes que avanzaban A dos me los he llevado Le veía la cabeza y yo no se la veo, tío Casi me hago un pincho Casi os mato a los dos con una balita ahí Mierda, era un médico, la río Pero se han comido una de mis minas, por fin Por fin una de mis putas minas explota, joder Y me llega a quedar una puta bala más en el revólver Y mato al Noswearwondo este Como se llama Vamos, estamos a punto de ganar la partidita Vamos, vamos Yo solo no puedo Yo solo no puedo Con dos acortas con un sniper y la pistola Bastante reventales, he metido, eh Ahora, con el cuchillo ya ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis que haga? ¿Con qué queréis que les mate? ¡Decídmelo! Nos han metido el pájaro Me cago en la puta al final ¡Madre mía! ¿De dónde me dispara ya? ¡Madre de Dios! Estás a la cabeza Fuera el arma ya, hombre Menos mal que estoy yo Para cubrirles, eh Solo hay un gravísimo problema Solo hay un gravísimo problema Que por mucho que los intento cubrir No avanzan No avanzan Me cago en la leche ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno eres, hijo mío! Bueno, uno le deja sin cabeza Pero eran dos Tres ¡Joder! Para ir solo a sniper Va muy bien esto, eh Me cago en la puta ¡Dispara! Si la kill era facilísima Tengo que quitar una posición En la que ponerme otra vez con el sniper Y a barrer ¡Que no se lleven el perro! ¡Pájaro, joder! ¡Se los llevan, coño! ¡Panda inútiles! Otro de cerca Mi equipo tiene que espabilar, eh Nos lo mete en el pájaro Nos van a ganar La partida ¿Pero por qué coño me vienen hacia donde vengo yo, tío? Si no tienen ellos ninguna bengala Mi equipo como que tiene que avanzar ya, macho Mi equipo tiene que avanzar Ah, si tengo que ir yo a sniper, voy a sniper Joder, tío Jugando al pillapillo por ahí en medio Bien, hemos robado la paloma ¡Cabo en la puta! ¡Qué pesados, tío! Nos he encontrado demasiado cerca, macho En esa puta colina ¡Venga, tío! Odio cuando no sé si van a salir por un lado o por el otro No me lo puedo creer que nos explote justo a esa hora Y a este le dan la boca también Y se ha quedado 12 de vida O en la boca o en el cuello No lo sé a dónde le habría Pero cerquísima, vaya Madre, cago en la leche, tío La partida está siendo muy bonita Y muy sufrido también Viene ¡Viene! Tiene! ¡Viene! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Guay, justo le da tiempo a subir, tío Estoy del furabucho este Que acaba de entrar en la partida Hasta los cojones, eh Acaba de entrar el tío Me quito una zona en desenfilada Para cazarles, eh Me acabo en la puta, tío Que estoy avanzando y me sale otro por la espalda ahora De la nada de salir este, tío Que está todo el puto equipo enemigo delante y me sale uno por detrás Joder, asco de spawn Justo cuando me estoy poniendo en posición Me acabo en la puta, que no me dejan ponerme En posición, coño ¡Gracias! El capullo este parece que solo viene a por mí La madre que lo parió, macho Que viene buscándome, tío Desde que se ha metido en la partida, ¿eh? En fin, macho A ver si conseguimos ya el puto pájaro, de verdad Yo me caro A todos los que puedo, pero es que no hay manera, tío No hay manera, ¿eh? No hay manera, tío Pero aguantarles un poquito Mensaje entregado Y así es como Tyson TV gana una partida Así es como Tyson TV gana una partida Con paloma, kill a pacificador Kill a juchillo y suicidio de artillería Y señoras y señores Espero que os haya encantado Ya sabéis, dejar vuestro likeazo, 101 kills Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!